Ramse es una plataforma web que compara entre todas las tarifas y marcas en telefonía, energía, finanzas y seguros. Surge por la unión de varias experiencias personales y por el anhelo de tener un servicio de estas características, que me llevó a entrar dentro de la aceleradora de empresas del Banco Santander, de la que resultamos ganadores en nuestra región y que nos permitió ir a San Francisco, a Estados Unidos a conocer ese mundo y todo esto unido hace que nos planteemos la creación de un servicio que primero pregunta las necesidades al cliente, ofrezca una respuesta personalizada a cada una de esas preguntas que nos hacemos como consumidores, cuál es la tarifa de fibra más barata, qué seguro de coche es mejor para accidentes, cuál es la tarifa de energía que tiene la parte de protección de roturas de caldera dentro del servicio, etcétera, etcétera. Actualmente Roams se ha propuesto acercarse al usuario, digamos que hasta ahora lo que hacíamos y lo que seguimos haciendo es analizamos todos los servicios y las marcas, prescribimos entre todas ellas cuál es la que consideramos que es mejor para ti y si el cliente le interesa se va a poner en contacto con la marca. Sin embargo consideramos que en el mundo de los seguros se necesita un asesoramiento más personalizado y por ese motivo hemos adquirido una cordulilla de seguros y nos hemos propuesto generar una interacción muy directa con esos usuarios que demanden nuestro asesoramiento. Vamos a lanzar un contact center, lo vamos a hacer con apoyo financiero del Banco Santander y a partir de ese momento lo que haremos será que cada vez que un cliente necesite ayuda para contratar un seguro va a entrar en Roams y un agente de Roams atenderá su necesidad. Lo que hace diferencial este modelo es que este agente va a ser a partir de ese momento tu agente personal, un poco en el estilo de la banca privada. Vamos a permitirte ponerte en contacto con ese agente siempre que quieras. Gracias. 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 Gracias.